El pasado fin de semana se realizó un evento en un conocido restaurante campestre. Sin embargo, se supo que este espectáculo no contaba con los permisos correspondientes. Fuimos donde el gobernador provincial, quien fue el que confirmó este hecho. Este domingo ha habido una actividad de bastante afluencia desde el público en el local, en la Huancano. Entonces el señor Perea con su personal ha ido. La regla que tenía que cumplir es simplemente, si no cumplía con todos los documentos en regla, no deja que hicieran esa actividad. Pero después tenemos el conocimiento de que había problemas, pero todavía no me encuentran con su periodo para saber exactamente qué es lo que ha ocurrido. Nosotros tenemos la obligación de garantizar todo tipo de actividad que se produzca, pero no lo han solicitado, no lo han solicitado. Primero tenía que haber recorrido a la municipalidad, seguidamente a la defensa civil y finalmente a la gobernación. Definitivamente, si no cumplen esos tres requisitos, no se puede hacer ningún tipo de actividad. Justamente desconozco qué es lo que ha sucedido, pero la idea o el acuerdo del señor Perea era no permitir siquiera no cumplían los documentos en regla. En todo caso, alertamos a todas las personas que desean hacer ese tipo de actividades, tienen que cumplir ciertas reglas. De aquí para adelante, estoy seguro que vamos a tener que tomar acciones, y lamentamos, de que si no cumplen los documentos, no tienen reglas, lamentablemente vamos a tener que no permitir que se haga esa actividad. ¿Tenía resguardo policial por ese día? No, 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 nosotros emitimos la resolución dándole garantías con el personal policial, pero en este caso no ha habido ningún tipo de permiso. Finalmente pidió a los empresarios que realicen ese tipo de eventos, solicitar toda la documentación y permisos correspondientes, para no tener ningún inconveniente. A todos los empresarios que quieran hacer ese tipo de actividades, una vez más invocamos, colaboren con las autoridades, porque tenemos que regirnos a las reglas y a las leyes vigentes. En caso contrario, lamentamos, no vamos a permitir que se haga ese tipo de actividades y vamos a tener que ser operativos. Sí, con el gerente de fiscalización y el doctor Bazán, que es presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, vamos a tener que coordinar qué tipo de actividades vamos a empezar a hacer a partir de esta semana. No, definitivamente nuestra responsabilidad es que se cumplan, que hagan actividades, pero cumpliendo las reglas. Vamos a salir nuevamente.